Una noche de verano Tuve la luna en mis manos Y el amor contigo conocí La dulzura de tus besos Tienen mis sentidos presos Sé que no podré vivir sin ti Soy dichoso porque vivo De ilusiones como un niño Con una caricia soy feliz Además tus ojos negros Me despiertan en mis sueños Y no dejo de pensar en ti Porque tú eres tan bella, eres tan libre Que no acierto a retenerte junto a mí Porque tú sabes muy bien que cuando quieres Como un tonto enamorado vuelvo a ti Porque tú eres tan bella, eres tan libre Que jamás te ha preocupado ni sufrir Porque tú sabes muy bien que cuando quieres Es como un tonto enamorado vuelvo a ti Porque tú sabes muy bien que cuando quieres Algún día no lejano, cuando termine el verano, harás la maleta y te irás. Yo me mentiré diciendo que te vas por poco tiempo y que pronto a mí regresarás. Mientras tanto solo vivo de ilusiones como un niño, con una caricia soy feliz. Además tus ojos negros me despiertan en mis sueños y no dejo de pensar en ti. Porque tú eres tan bella, eres tan libre que no acierto a retenerte junto a mí. Porque tú sabes muy bien que cuando quieres como un tonto enamorado vuelvo a ti. Porque tú eres tan bella, eres tan libre que jamás te ha preocupado mi sufrir. Porque tú...